Hidalgo Noticias MX presenta Buenos días, Alberto Zamora de la Octava. La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Javier Sicilia le envió una carta en donde, entre otras cosas, le está demandando un cambio en su estrategia contra la inseguridad. Dice que debe estar acorde a la emergencia nacional y la tragedia humanitaria. Incluso anuncia que va a realizar una caminata hasta Palacio Nacional como protesta en contra del ataque contra la familia LeBarón. ¿Lo va a recibir? Esa sería la primera pregunta. Sí, mire, nosotros respetamos el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Y todos los opositores o los que demandan al gobierno tienen el derecho de expresarse, de manifestarse, de modo que lo manifiesten o no, si hay ejercicio de ese derecho, nosotros tenemos que respetar a quienes se oponen al gobierno, sea quien sea, y pues yo vengo de la oposición, nosotros hacíamos marchas, éxodos, manifestaciones. Imagínense cuántas veces estuvimos en el Zócalo, muchísimas, y vamos a seguir estando para no perder la costumbre. Entonces, adelante, la protesta, no podemos impedirla. Desde luego no compartimos puntos de vista, pero esto es también normal en un sistema democrático. Entonces, siempre lo hemos dicho, hay una oposición, ahora se quiere que se cambie la estrategia en materia de seguridad, nosotros decimos no vamos a regresar a lo mismo. No es con el uso de la fuerza, no es con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y esa es nuestra estrategia, hacer lo que se hacía antes, de reprimir, de torturar, de perseguir, desaparecer a personas, de masacrar, con los índices, ya lo he dicho, de letalidad más altos que se hayan registrado desde la Revolución Mexicana, en donde habían más muertos siempre en los enfrentamientos que heridos y que detenidos. Seguir con eso, regresar a eso, ahora sí que lo que diga mi dedito, aunque hagan todas las manifestaciones que consideren con absoluta libertad, pero no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enlutó a México, que todavía estamos padeciéndola. Y tiene que haber oposición y que caminen. También yo caminé como dos o tres veces desde Tabasco hasta la ciudad, la primera vez en el éxodo por la democracia. Imagínense los primeros tres días caminando 25, 30 kilómetros diarios, cuando aparecen las ampollas y adelante, y adelante, y adelante, y adelante, y adelante. Entonces, ¿cómo no voy a respetar a quienes se manifiestan? Claro, nosotros luchábamos por la democracia, por esto, por acabar con la corrupción. Entonces, siempre vamos a respetar a los manifestantes. ¿Pero lo va a recibir a la presencia? No sé, lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos. Y yo tengo también muchas actividades. Tengo que administrar mi tiempo, que es de todos. Entonces, imagínense que yo voy a estar esperando aquí la prensa conservadora, FIFI, y nuestros adversarios. Dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro. Cuántos días de notas en la prensa FIFI sobre la marcha y el encuentro para que me sientan en el banquillo de los acusados. Y todo México se dé cuenta. Qué barbaridad. He vilipendiado al presidente, ninguneado al presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso. Pero digo, eso no quiere decir que no se le va a atender. Y se va a atender a todos los ciudadanos. Y todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. ¿No ven que ahora los del PAN ya fueron a la OEA? Entonces, es parte de lo mismo. Pero pues tienen todo su derecho. Gracias. Gracias.